Bueno, gracias a Dios, sabemos que estamos en la siguiente llave, es un nuevo turno para nosotros y con el compromiso que tenemos todos para sacar adelante los partidos que se vienen adelante. ¿Esa experiencia cómo lo vives? Es la primera experiencia que yo tengo en llaves, pues contento, me siento contento, motivado para aportar mi granito de arena, o sea que este equipo va a dar batalla, ¿verdad? Entonces estamos contentos de darlo con nosotros por el campo. Ha venido de menos, ¿verdad? Sí, sabíamos que, como decía mi compañero, veníamos viendo el descenso, pero hemos venido trabajando humildemente, hemos tenido grandes partidos afuera como acá en casa, entonces para mentalizarnos, ¿verdad? Para sacar estas llaves adelante. ¿Cómo se ve ese partido en misco, aunque muy poco el rival? Sí, no sabemos mucho del rival, pero sabemos también que tienen jugadores de experiencia, que han jugado en la Liga Mayor, entonces nos motiva más, ¿verdad? Para ir a sacar un buen resultado allá en misco, sabemos que no va a ser ningún partido fácil, hay 180 minutos. ¿Cómo debe jugarse el primer partido el jueves? Hay que jugarse mentalizado, hay que ir a proponer, no nos tenemos que encerrar, nosotros vamos con la mentalidad de ir a proponer y sacar un buen resultado. Paso a paso, ¿verdad? Para estar en una final. Sí, sabemos que vamos paso a paso, que no tenemos nada asegurado, estamos trabajando, como te digo, humildemente fuerte para ir paso a paso y conseguir los objetivos que nosotros nos hemos pasado. ¿Y cómo estás? Ya estás de vuelta con el equipo, ¿verdad? Ya, gracias a Dios, salí de la suspensión, ya estoy al 100 para el equipo, esperando las indicaciones del profe. Gracias Luis. Gracias.